La Prueba y la Tentación Sin una prueba o examen superado no se obtiene un premio. Así la prueba es necesaria para dar a Dios una respuesta de amor con plena libertad. De la prueba no han sido excluidos ni siquiera el mismo Jesucristo en cuanto verdadero hombre, ni su madre, ni tampoco los ángeles. Una parte de los cuales rechazaron a Dios pecando por soberbia. Se volvieron demonios, enemigos de Dios y de sus hijos los hombres. La Sagrada Escritura lo enseña. Y sin embargo ha sido arrojado a los infiernos en lo profundo del abismo. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 12, dice Estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón combatía junto con sus ángeles pero no prevalecieron y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. El gran dragón, la serpiente antiguo, que llamamos Diablo y Satanás y que seduce a toda la tierra, fue arrojado sobre la tierra y con él fueron precipitados también sus ángeles. Y el catecismo de la iglesia católica, nos dice en los números 391, 395 y 414, ¿Qué cosa fue la caída de los ángeles? Con esa expresión se indica que Satanás y los otros demonios, de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia, de ángeles buenos creados por Dios, se transformaron en malvados. Porque con libre e irrevocable decisión rechazaron a Dios y su reino, dando así origen al infierno. Ellos intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Bien, la prueba la quiere Dios para premiarnos, pero a menudo en la prueba se entromete Satanás con la tentación para arruinarnos. Así, cuando Dios puso a prueba a Adán y Eva para estar seguros de su fidelidad, se entrometió el tentador y ellos se dejaron engañar por el diablo y desobedecieron a Dios. En ese momento también ellos rechazaron a Dios y pecando dejaron de ser sus hijos. Dice el Libro de la Sabiduría, capítulo 2 Dios ha creado al hombre para la inmortalidad. Lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan los que le pertenecen. ¿Cómo se producen las tentaciones? La tentación es siempre una propuesta de algo que atrae para separarnos de Dios. Procede de uno de los tres enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne. Los dos primeros son enemigos externos. El demonio es un ser creado espiritual, una persona concreta llamado Satanás. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo, que significa aquel que divide, el príncipe del mundo, el padre de la mentira, homicida desde el principio, como lo llama Jesús. El acusador, que busca constantemente desacreditar a Dios ante los hombres, y desacreditar a los hombres ante Dios. Dice San Pedro, en su primera carta, Sed sobrios y velad, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda suelto, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Este es el primer enemigo del alma. El segundo, el mundo. No es la tierra, el planeta en que vivimos, sino el mundo es el conjunto de hombres sin Dios, discípulos del diablo. Es el antievangelio. Es el conjunto de criterios, de gustos, de finalidades contrarios al evangelio. El Señor ha dicho en el evangelio, Lo que es exaltado entre los hombres es abominable ante Dios. Y San Juan, en su primera carta, dice, No améis el mundo, ni las cosas del mundo. Si uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con su concupiscencia, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el tercer enemigo es la carne, que es nuestro ego, nuestro yo, con todas sus tendencias a satisfacerse a sí mismo, en la soberbia y vanagloria, en la avidez y el egoísmo, en la gula y en particular en la lujuria. A ésta sobre todo se refiere la concupiscencia de la carne. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado es desobedecer a Dios, es mucho más que un error, es ofenderlo, es una injusticia contra Él, es renegarlo, es pagar con el mal aquel que nos da todo bien, es despreciar su voluntad, poniéndola nuestra contra la suya, separándose de Dios, poniéndose contra Dios y en lugar de Dios, en el momento mismo que nos ama y nos da la vida. Se le puede ofender con pensamientos, palabras, obras y omisiones. Sentir no es lo mismo que consentir. Sentir, un sentimiento, cualquiera, una atracción, no depende de nosotros. consentir, que es querer, eso sí. Se peca cuando se sabe suficientemente que Dios quiere o que no quiere una cosa, pero de todas formas, el hombre quiere lo contrario. Debe haber conciencia y voluntad. Pecar es siempre ofender a Dios, pero hay pecados que sólo hieren la vida divina en nosotros, la gracia, y se llaman veniales, y otros más graves que la matan, no solamente la hieren, y por eso se llaman mortales. El diferente grado veniales o mortales depende de la materia, es decir, de lo que Dios ha establecido como ley, y depende de cuánto uno lo sepa y lo quiera. ¿Por qué pecó Adán? El texto sagrado del libro del Génesis narra la tentación y la caída de nuestros primeros padres, y dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo creados por el Señor Dios. Dijo a la mujer, es verdad que Dios ha dicho, no debéis comer de ningún árbol del jardín, respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no debéis comer, y no lo debéis tocar, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es verdad que moriréis, es que Dios sabe que si lo comierais, se abrirían vuestros ojos y seríais como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer de él, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después le dio también a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, entretejeron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. El tentador que es un ser espiritual, no un animal, insinuando como hace una serpiente su propuesta, atrae a la mujer a dialogar, exagerando y dando a entender que Dios es obstáculo a su realización, desmiente a Dios y siembra desconfianza hacia él. Ese es el primer componente de toda tentación. Su propuesta, que es pura ilusión, es seréis como Dios, pero sin Dios y separándonos de Dios, exactamente como fue la ilusión de su soberbia. Entonces si el amor que le debemos a Dios se ha enfriado lo suficiente, la trampa ya está lista. Hace ver en alguna cosa creada que sirve como cebo una bondad, verdad y belleza deseables. Bondad, verdad y belleza que Dios ha puesto realmente en todo lo que ha hecho, pero sin referencia a Dios ignorándolo. Ese es el otro componente de toda tentación. El Señor dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta en el volumen 16, el 6 de noviembre de 1923, quiere saber por qué pecó Adán, porque se olvidó que yo lo amaba y se olvidó de amarme y se fue el primer germen de su culpa. Si hubiera pensado que yo lo amaba tanto y que él tenía el deber de amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor, después empezó el pecado. Y en el momento que dejó de amar a su Dios, cesó su verdadero amor a sí mismo. Sus mismos miembros y facultades se le revelaron. Perdió el dominio, el orden y se llenó de miedo. Y no sólo eso, sino que cesó el verdadero amor a las demás criaturas, mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reina entre las divinas personas, que uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría y la vida del otro. Por eso, cuando vine al mundo, la cosa a la que di más importancia fue que se amaran el uno al otro como eran amados por mí para darles mi primer amor, para hacer reinar en la tierra el amor de la Santísima Trinidad. La Biblia en el libro del Génesis, capítulo segundo, nos presenta dos misteriosos árboles que son como los protagonistas de la relación entre Dios y el hombre. Son el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este último el hombre no debía comer porque en vez de vida le habría dado la muerte. Es evidente que tienen un significado. La voluntad de Dios es el primero árbol de la vida. La voluntad del hombre es el otro árbol del conocimiento del bien y del mal. Por la voluntad humana somos a imagen de Dios pero no debemos darle vida propia separada de la voluntad divina. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Dios no dejó de amar al hombre y prometió redimirlo y salvarlo pero el pecado original fue la peor catástrofe de toda la creación. Esta habría debido desaparecer ya que el hombre y la mujer ya no eran hijos de Dios para los cuales había sido creada se habían revelado contra Dios que tanto los había colmado de bienes. En aquel mismo instante toda la naturaleza se reveló contra el hombre y así como dice la escritura por envidia del demonio entró el pecado en el mundo y por el pecado todos los males y la muerte. El hombre separándose de Dios se separa de su prójimo y de todo lo creado que se le pone en contra y lo trata como enemigo y el alma se separa del cuerpo y esa es la muerte. De la muerte espiritual procede como consecuencia la muerte corporal. Las consecuencias del pecado son el dolor que es privación de un bien o sea el mal. Procede la disolución y la muerte. La verdadera explicación del problema de la ecología la leemos en este llamado escrito por Luisa Picarreta 1924 donde ella dice ¿Quieren saber por qué la tierra no produce? ¿Por qué en varios lugares del mundo la tierra con terremotos a menudo se abre y sepulta en su seno ciudades y personas? ¿Por qué el viento el agua forman tempestades y devastan todo y tantos otros males que todos sabemos? Porque las cosas creadas tienen una voluntad divina que las domina y por eso son potentes e imperantes son más nobles que nosotros mientras que nosotros estamos dominados por una voluntad humana degradados y por eso somos débiles e impotentes si por nuestra fortuna dejamos la voluntad humana y tomamos la vida del querer divino también nosotros seremos fuertes imperantes seremos hermanos con todas las cosas creadas que no sólo ya no nos molestarán sino que nos darán el dominio sobre ellas y seremos felices en el tiempo y en la eternidad bien si Dios no destruyó la creación es porque había decretado que un día se había de encarnar su hijo que junto con su madre inmaculada eran aquellos para los que Dios Padre creaba todo Jesús y María un día habrían reparado el daño del pecado y habrían puesto a salvo a todos nosotros cumpliendo la obra de la redención haciéndonos ser de nuevo hijos de Dios y los verdaderos reyes de toda la creación gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo Gracias por ver el video